¿Con el próximo desafío? Muy bien, me encanta este desafío. Vamos a ver cómo los vemos corriendo ahora. Vamos a correr y a ver si también son inteligentes. Vamos al próximo desafío que es súper veloz. Un integrante del equipo que ustedes deciden va a responder las preguntas que yo le voy a hacer. Esas preguntas tienen como respuesta algún producto que está en el supermercado. Entonces, el otro participante tiene que encontrar lo que fue la respuesta. Estamos con un tema. ¿Qué pasa? Que ninguno encontró nada antes. Bueno, mi amor, nosotros tampoco, peor que ustedes. ¿Quién va a responder y quién va a buscar en el supermercado? Las preguntas son fáciles. ¿Qué haces? Uy, qué difícil. Yo respondí. Muy bien, Martín. En dos minutos, la mayor cantidad de cosas que encuentren. Ubicate donde quiera el supermercado. Una vez que encontrás el producto, decís listo, otro, lo que sea. Si no lo encontrás, decís paso y voy a otra pregunta. Perfecto. Si lo encontrás después, no vale. ¿Estamos? Sí, señor. Arrancamos. Jujuy, mirá para adelante, por favor. Empezamos. ¿Qué postre es movedizo y tiene pocas calorías? Digo la marca. No, ¿qué postre? No, ¿qué postre? ¿Un mus? Movedizo y tiene pocas calorías. ¿Un mus? No. ¿Una gelatina? Sí, gelatina. Vamos a buscar gelatina. Vamos, dale. No, 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 no. Lo había visto, ¿eh? Sí, a mí me va a dar. Se va a correr. Ah, lo había visto. Mirá como baila Jujuy. Listo, listo. Listo, listo. ¿Con qué objeto encendemos el fuego y es de madera? Fósforo. Sí, fósforo. Vamos, vamos, vamos. Qué fácil. Listo. ¿Dónde está la...? Vamos, mi amorcito. ¿Qué me decís, mi amor? Es un kilómetro. Mirá como corre. Me lo vas apurando. Mirá como corre. Está loco este pibe. Acá hay fruta. Lo vimos, lo vimos. Yo lo fósforo lo vi a un lado. Dale frutita. No, no podés soplar, no podés soplar. Si no decís paso, ¿eh? Dale frutifrut. Pasá, Sofí, pasá. Paso, paso. ¿Qué lácteo viene rayado y en sobre? Queso. Queso rayado, sí, señores. Acá está lo lácteo. Queso rayado. ¿No está...? Rayado. Como rayado. Viene en sobre, en sobre viene rayado. Claro. A buscar. Vamos, 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 vamos. Que es súper gigante. Dale, Martín. Perfecto. Vamos, vamos, Martín. Vamos, Pinchos. Ay, no cuenta el tocho, ¿eh? No cuenta nada. Chicos, es muy difícil. Pasá, Sofí, pasá. Paso, paso. ¿Qué objeto usamos para colgar la ropa? Una percha. Sí, percha. Perchas. Perchas, perchas. ¿Cómo está la percha? ¿Al lado, por allá? No digas, no digas, Sofí. Está desesperada. Sí, sí, sí. Anda pispeando las cosas. Me encanta porque corre por todo. No, 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 no. Bueno, otra, otra. Pasá, pasá, pasá. Paso. ¿En dónde nos limpiamos los pies cuando entramos a casa? La alfombra. Sí, alfombra. La alfombra. Esto es un tramo. Oh, va, sí. No encontró nada, chicos. Martín. Qué grande es el mal que quedan. Listo, listo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué cubito se le pone a la sopa? Caldo. Sí, caldito. Anda, encontrar un caldo acá. Anda, encontrar un caldito. ¿No encontró una percha y encontrar un caldo? Sí, sí. ¿Dónde hay un caldito? Se acaba. ¿Dónde hay un caldo? Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Casi me muero. Me parece que viene muy mal. Un aplauso para Martín Salvo, ¿eh? Sí, muy, muy buen estado. Gracias por venir, ¿eh? No, sí, no. Pero eso era correr la maratón, no para jugar acá. No lo podemos hacer las compras, chicos. Es un desastre. No, sí, no. Lo estás probando. Acá robé, acá robé. Alfombra, alfombra. ¿Acarra la alfombra, chicos? Eso es un repasador. No, 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 va, 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 va. Por favor. Va, 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 va. No es una alfombra. No es una alfombra. Zafa. Perdón, ¿gelatina sola? No, tío, ¿qué es un chamullero? Sí, un solo punto. Qué desastre. O sea, corriste al divino botón por todo el supermercado, al divino botón. Mirá cómo está. Yo no le pienso decir nada porque me va a pasar lo mismo. Yo estoy totalmente calladita mirando. Vos no querés gastarlo, por la duda. Pará, la gente subestima esto. Muy complicado. Sí, obvio, muy complicado. Sí, obvio, obvio. Muy complicado. Bueno, es el turno de las chicas. No se encuentran los productos, es verdad. Tienen que hacer dos. Nada más que dos. Dale. Va a contestar Majo y Nara recorre. Muy bien, donde quieras, ¿eh? Estoy triste. Vamos con todo. Vamos, José. ¿Qué agua viene con gas? El agua con gas. ¿La soda? Sí, soda, muy bien. ¡Soda, Nara! ¡Soda, Ferra! Vamos, Majo. Qué bien estuviste. Ahí no, ahí no. ¿Para el otro lado? Para allá, para allá. No, te estás mintiendo, te estás mintiendo. ¡Frio, frío! No le hagas que la agua. ¡Soda, frío! Nada, nada, nada. No, 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 Majo no, Majo no. No puede soplar. ¡Girá, girá! Por acá, Ferra. ¡No! ¡Qué tramposa, Majo! No dije nada. ¿Dónde es? No la va a encontrar, acá. Ahí ya la vi. Bueno, pasa, pasa. ¿Paso? Sí. ¿Listo? Paso. ¿Qué elementos usa para rallar el queso? El rallador. ¡Rallador! Sí, el rallador. ¡Vamos! El depósito, Nara. Dale, Ferri Línea. No, al revés, al revés. Vamos, Nara. ¡Pará! ¿Dónde está el rallador? Viste que es difícil. Un rallador, Narita. Es difícil. Ya sé, pero no sabés, no sé dónde está. Chicos, es un desastre. Pero no está el rallador, chicos. Paso, paso. Paso, paso. ¿Qué se usa para no suciar la ropa cuando cocinamos? Delantal. Sí, un delantal. Acá está, acá está. Muy bien, agarró. ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué usamos para poner la ropa? ¿Para colgar la ropa? ¿La percha? No. ¿Un broche? ¿Para colgar? Sí, que ponemos. ¡Tender, tender! ¡Sí, un tender! ¡Ya lo dio! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¿Qué líquidos usa para pegar hojas? Pegamento. ¿Qué? ¿La cola? La cola, sí. La cola, sí. ¡Cola, muy bien! ¿Con qué llega con la cola? ¿Cómo? ¿Cómo lo dices, cola? ¿Cómo lo dices, cola? ¿Cómo lo dices, cola? Es platicola. Amiga, cola, cola. ¿Qué más? Paso, paso. ¿Qué pasta le ponemos al cepillo de dientes? La pasta de dentífrico. ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Dentífrico! ¡Vamos, perra! ¿Qué? ¡Dentífrico! ¡Dentífrico! ¡Dale! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No sé dónde! ¡Para hoy! ¡Chito! ¡Para hoy! ¡Agozada viene! ¡Con el tender gigante! ¡No, chicos! ¡No trajo tender! ¡Trajo un arpa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me permite! ¡Tomrate algo! ¡Tomrate algo! ¡Dos por lo menos! ¡Bien! ¡Sácalo! ¡Ya empezás de vuelta! ¡No, no! ¡Por caída! ¡Ahí está! ¡Ahí no me digas que se viene el show! ¡Miren! ¡Sé el único tocador de tender de la historia de la humanidad! ¡Sí! ¡Un luché! ¡Cuando quieras! ¡Me muero! ¡Lo bien que lo hace! ¡No, no! ¡Y con el plano de Martina atrás queda... ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Bueno! ¡Va! ¡Trajeron dos! ¡Va! ¡No, no, no! ¡Con una mínima diferencia! ¡10 segundos para Majo y para Nara! ¡Muy bien, chicas! Y pasaron al frente, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! ¡Pera, espera, espera que pasaron al frente! ¡Con tan poco pasamos al frente! ¡Sí, señores! Porque Sofi y Martina acumulan 20 segundos y Nara y Majo 25. ¡Va! ¡Mira, qué tal! ¡Bien, bien, bien! Igual faltan todavía muchos juegos. ¡Olvidá! Estamos hasta las 8 de la noche jugando. ¡Va, tranquila! ¡Es difícil porque no encontrás las cosas! ¡Esa es la gracia de Juan! ¡Esa es la gracia de Juan! ¡Esa es la gracia de Juan! ¡La gracia de Juan!